Macron desafía a Putin una vez más. Parece que el presidente francés está dispuesto a encender la mecha con Rusia al prometer más armas a Kiev. Pero eso no es todo. Ahora Francia amenaza con requisiciones en la industria de armamento para acelerar la producción y apoyar aún más a Ucrania, en lo que describen como una economía de guerra. Ahora, el ministro de defensa francés, Sébastien Lecornu, ha desatado el pánico de los franceses al revelar estos planes sorpresivos. Parece que Francia está decidida a dar un paso al frente en el conflicto ucraniano, acelerando la producción de armas para impedir una victoria rusa que, según él, pondría en peligro la seguridad de Francia. ¿Qué respuesta dará Putin? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Macron desafía a Putin una vez más, mientras el conflicto entre Francia y Rusia alcanza niveles alarmantes. En una escalada sin precedentes, Francia se prepara para suministrar un arsenal a Ucrania, provocando la ira del Kremlin. El ministro de defensa francés, Sébastien Lecornu, ha anunciado planes para enviar 78 obuses autopropulsados CISAR y una montaña de municiones a Ucrania. Una movida peligrosa que podría desencadenar una guerra a gran escala en Europa. Este suministro masivo se llevará a cabo en colaboración con Dinamarca, en un acuerdo que ha dejado a Putin furioso y al mundo temblando. Macron, en una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ha reafirmado su compromiso de formar una coalición europea para armar a Ucrania hasta los dientes. Un movimiento temerario que podría desencadenar un conflicto sin retorno. El Eliseo ha emitido un comunicado destacando el apoyo de Macron a la iniciativa de la República Checa de adquirir municiones para el ejército ucraniano. Una clara provocación a Rusia que podría desencadenar represalias devastadoras. Macron y Zelensky están coordinando una serie de acciones para fortalecer las defensas de Ucrania, incluida la ciberdefensa y la coproducción de armamento. Una amenaza directa a la frontera rusa que no pasará desapercibida. Con cada movimiento de Macron, el peligro se intensifica. Ahora, mientras continúa provocando a Rusia, nos preguntamos. ¿Tendrá la fuerza suficiente para defenderse si Putin actúa y se defiende ante las amenazas de Francia? La tensión ha alcanzado niveles críticos en Europa, especialmente después de las provocativas declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, quien ha insinuado la posibilidad de enviar soldados a Ucrania. Una jugada. Sin embargo, la OTAN deja claro que es muy peligroso una acción de este tipo. Las reacciones no se hicieron esperar. La primera ministra italiana, Georgina Meloni, y el canciller alemán, Olaf Scholz, han rechazado enérgicamente esta idea descabellada. Pero, ¿será suficiente para contener la ambición desenfrenada de Macron? Mientras tanto, Kiev clama desesperadamente por más armas, más misiles, más balas y más dinero para resistir la brutal invasión rusa. Algunos, como el Papa Francisco, ya lo llaman la Tercera Guerra Mundial. La Unión Europea se encuentra en un momento crítico, tratando de acelerar la defensa común y buscando formas de reactivar el poder militar del continente después de años de desinversión. Pero, ¿será suficiente para detener la maquinaria de guerra de Putin? Los números son escalofriantes. En 1989, Europa contaba con casi 3.4 millones de soldados. Pero debido al fin de la Guerra Fría, esa cifra se redujo a menos de 2 millones en 2020. ¿Están en desventaja? Mientras tanto, la OTAN, con el crucial apoyo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ha aumentado su fuerza de reacción rápida a 300.000 soldados en 2022, con 100.000 listos en Polonia para responder a cualquier emergencia, aunque están conscientes que no es suficiente para enfrentar a los rusos. La Federación Rusa, por su parte, aún cuenta con 1.3 millones de soldados, 2 millones de reservistas y al menos 250.000 paramilitares en 2024, según estatista. Pero, ¿podrán estas cifras subestimar su verdadero poder? La situación se vuelve aún más crítica en los países bálticos, donde Estonia, Letonia y Lituania han reintroducido el servicio militar obligatorio en respuesta a la supuesta creciente amenaza rusa. Aunque Rusia apuesta al diálogo y a la diplomacia, está completamente preparada para defender su soberanía de cualquier intruso. Mientras tanto, países como Finlandia y Noruega se están preparando para lo peor. Con servicios militares obligatorios y reservas listas para ser movilizadas en caso de emergencia. La tensión está en aumento en toda la región, con Suecia y Dinamarca también considerando medidas drásticas para fortalecer sus defensas. Pero, ¿qué hay de Francia? Macron, en su imprudencia insensata, abolió el servicio militar obligatorio en 1997. Pero, ahora, intenta crear un servicio nacional universal para adolescentes, lo que para algunos analistas es un ciclo de locura con ansias de poder. El resto de la Unión Europea mira con temor mientras el gasto militar se dispara en respuesta a la creciente maquinaria militar rusa. Aún cuando Finlandia, Lituania, Suecia y Polonia lideran el camino, aumentando su gasto en defensa en un intento desesperado, Rusia se encuentra observando a detalle cada movimiento. Por otra parte, Alemania se enfrenta a la dura realidad de que su ejército podría no estar a la altura, con un debate en marcha sobre la necesidad de un modelo mixto de alistamiento voluntario y obligatorio. La incertidumbre y el miedo se apodera de Europa, mientras el poderío de Putin se cierne sobre el viejo continente, ahora más que nunca. En una entrevista reveladora, Ursula von der Leyen insta a Europa a gastar más en defensa, reconociendo el poder latente que representa a Putin. El vicecanciller alemán Robert Habeck también advierte sobre los supuestos planes del líder ruso y la necesidad urgente de una respuesta unificada de toda Europa. Mientras tanto, Macron ha abandonado su enfoque de diálogo con Moscú y ha adoptado una postura cada vez más agresiva. Pero, ¿qué busca realmente con esta estrategia arriesgada? Macron apuesta por mantener una ambigüedad estratégica en la incertidumbre sobre las intenciones occidentales. Estamos ante una táctica genial o una locura temeraria. No nos fijamos ningún límite frente a una Rusia que no se fija ninguno, ha repetido Macron en las últimas semanas, desafiando abiertamente al Kremlin y dejando claro que Francia no retrocederá ante las provocaciones rusas. Pero, ¿a qué precio? La oposición, mientras tanto, ha expresado su apoyo a Ucrania, pero ha criticado duramente el tono belicista de Macron. Advierten sobre los peligros de una escalada con Rusia, recordando que ambas naciones son potencias nucleares. La situación se vuelve más tensa con cada palabra pronunciada por Macron. La respuesta de Rusia es contundente. Ningún acto en contra del pueblo ruso quedará impune. La defensa de la soberanía y su territorio no está en juego y Europa se encuentra al borde de un abismo. ¿Cuál será la acción de Putin ante esta desafiante retórica? Prepárense para días de mucho impacto. Mientras Macron continúa jugando con fuego y Putin espera su momento para desatar el caos. No se pierda ni un segundo de esta historia épica que podría cambiar el destino de Europa para siempre. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande